Tu Gobernación informa Para garantizar la seguridad alimentaria en el departamento, la Gobernación de Santa Cruz realizó una finca demostrativa en la comunidad Tarumá del municipio del Torno, dirigida a los productores de la zona sobre técnicas para prevenir enfermedades y plagas en los cultivos de cítricos. En el tema de control de enfermedades, sabemos muy bien que los productores reciben siempre capacitaciones, pero la idea nuestra ha sido de implementar una finca piloto para poder demostrarles a ellos que a través de un manejo eficiente de las principales plagas en la zona se puede llegar a producir bastante fruta y sobre todo fruta de calidad. Esta actividad que hoy día llevamos adelante aquí en el Torno, en Tarumá, se debe a una finca piloto que se ha hecho un trabajo en lo cítrico, la mandarina, la naranja, el control de ácaros pintado con una calcida para que estas plantas puedan producir como deberían y eliminar la enfermedad que en la zona se ha dado mucho y nosotros con la parte de desarrollo productivo y el CEDACRUZ trabajamos en cada uno de los municipios para llevar adelante este tipo de tratamiento en las comunidades. que vemos que esta enfermedad ataca a todos los cítricos, el corongo, la guardia y el Torno, el Cotoca. Y ahora vemos que la producción en el Torno se puede trabajar con los condenarios y tener una producción mucho más efectiva, mucho más comercial y salir adelante con los beneficiarios que son los pequeños productores. Tu Gobernación informa. ¡Gracias!